Y ahí llegamos a un punto crucial, Judith, porque durante todos estos años hubo mucha, ¿cómo lo podría decir?, no controversia, pero sí requerimientos, y también alguna que no controversia hubo, de parte de los agentes de la cultura que querían, por ejemplo, crear una comisión, no sé si está funcionando, se había hecho una comisión de asesores de cultura para trabajar con el municipio, porque ellos, la queja puntual es de los artistas generalmente y se lo van a hacer llegar a ustedes, es el tema de la financiación, el financiamiento, por ejemplo, que si el municipio requiere artistas, músicos, bailarines, les pague un callejón, o que los ayude, como decía usted recién, con un micro, un transporte, por ejemplo, hoy tenemos a la Gómez Rey en Costín, esta noche, y ayúdame con el pasaje, ayúdame con el hombro, sí, que el municipio siempre está ayudando, sí, siempre. Entonces, todo ese tipo de cosas va a haber que limar, y siempre hay un tema clave en cultura, como en todas las áreas, el presupuesto, cómo en ese momento usted se maneja, usted habló con el señor intendente acerca, bueno, yo me hago cargo de cultura, con qué elementos voy a trabajar, con qué presupuesto aproximado voy a, qué es lo que voy a tener como para darles herramientas a los que vengan a requerirme, a los agentes de la cultura que me pidan, porque le van a pedir un micro, una ayuda para cambiar un acuerdo a una guitarra, no sé, de todo, ¿no? Es que yo a partir de que dije que sí, ya teníamos un gobierno nacional que había dicho que se recortaba todo, o sea, que yo sabía que no iba a haber ningún tipo de financiación. Bueno, el tema es que hay que volverse creativos, entonces, de eso se trata, o sea, ahora, como referiste hace un ratito, estamos atravesando la temporada, pero obviamente que está pendiente una charla con cada disciplina que ya nos hemos comunicado de alguna manera, para ver de qué manera afrontamos el año, justamente para sus emprendimientos privados, pero también para hacer de la cultura de General Alvarado algo que no se muera porque no haya dinero. Claro. Como digo yo siempre, con dinero es fácil. Sí, sí, sí. Ahí tenías una música ahí de Cortina, que hablaba un poco de eso, ¿no? De intentarlo, de desafiar y de, bueno, y de no dejarse abatir porque no sea fácil. Claro. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? De decir, bueno, a ver, no hay dinero en la municipalidad, bueno, perfecto, no, porque no hay de provincia, porque no hay de nación, perfecto, bueno, pero la cultura no se puede morir porque no haya dinero, porque de hecho el artista callejero, el teatrista independiente, no es un artista comercial de esos que fijan un cachet, como, qué sé yo, no sé, Abel Pinto, o qué sé, no se mueven si no hay dinero. Bueno, en algún momento lo hicieron por vocación, ahora ya tienen otra política, otra filosofía para moverse, pero ellos lo hacen, la verdad, a puro corazón y obviamente que si hay un peso, un cachet, obviamente que lo van a aceptar y nosotros obviamente que si está la posibilidad lo vamos a tratar de conseguir para el que le pone el lomo todo el año y le pone... Yo quiero hablar de todas estas cuestiones, no se preocupe, después vamos a pasar todo No, 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 vamos a hablar de, por ejemplo, toda la programación, lo que usted tiene Sí, 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 que es por ahí lo que... Ahora, me gusta esta charla de ida y vuelta en el sentido de, por ejemplo, si bien a nivel nacional el panorama en cuanto al apoyo, así, cultura, fondo nacional, o sea, entonces es sombrío, supongo que la provincia de Buenos Aires intentará, dentro de los recursos, ir por el otro lado, todo lo contrario, con apoyo y todo lo demás. En ese sentido, hay herramientas, el Observatorio Cultural, el Consejo Provincial del Teatro, que no es placer a nadie de país, es integrante o era, no sé si lo sigue siendo... Sí, sí, estamos trabajando juntas, sí, pero bueno, también hay mucha preocupación en el CPTI. Hay algo que nunca pudimos lograr, creo, como sociedad, es que los artistas generales formen parte del elenco de la provincia de Buenos Aires en el Observatorio Cultural que envía a todos los festivales. Porque le decimos a la gente que cuando, por ejemplo, nos dicen gratis toca en Miramar Virus, en realidad, no toca gratis, sino que la provincia de Buenos Aires se hace cargo de eso, le paga el cachet y lo envía, por ejemplo, a Miramar. ¿Por qué nunca pudimos lograr que, por ejemplo, los artistas nuestros, música, plástica, elencos teatrales o lo que sea, no puedan, no formen parte de ese contrato y puedan girar, salir además de generar grado y ganarse un mango, no? En el catálogo cultural está desde hace años y todos los artistas que han querido, es más, está abierto, se puede inscribir todos los artistas. El tema es que si de provincia no los llaman, ya no es una, digamos, no es que nosotros podemos decir, elijan o vayan por tal elenco. No, no, tiene que ser la provincia. Por eso, pero sí, hay muchos elencos. El observatorio cultural, la parte que está en ese sector, es decir, bueno, vamos a incorporar a, ya que hablamos de la Comarré, vamos a incorporar a estos chicos de Miramar, de General Dorado, muy buen nivel, Cosquinto, lo demás, que formen parte de la gira 2023-2024. Claro. Y lo mandamos a tres arroyos y le pagamos el cachet. Sí, sí. Eso es lo que no hemos podido lograr, o sea que provincia, en este caso provincia, como antes Nación o como cualquier otro, nos dé bolilla como decir, che, convocanos nuestros, que sean en un mango, que son muy buenos además. Claro. Bueno, por ejemplo, nosotros en algunos eventos se han convocado músicos o grupos de acá que están en el catálogo. Sí. Y que al municipio no les ha costado porque los absorbió, porque están en el catálogo de provincia. Claro. De hecho, ellos, por ejemplo, nos avisan si quieren, pueden contratar a, qué sé yo, a este grupo, a este otro, que están en el catálogo de provincia y que cobran. O sea, hay artistas que pertenecen al catálogo de provincia. Hay algunos que no se han anotado, pero no porque esté cercenado la posibilidad, no, porque está abierto a todos los que se quieran anotar. Bien. Se llena un formulario y es tipo Google Form, ¿no? Bien, bien. La llevo a otro asunto. Sí. Bienal de Arte, en este contexto, ¿tendremos, habrá? Bueno, y estamos charlando de, el otro día nos reunimos con Marité, este año tocaría en Notamendi y también en marzo nos vamos a reunir con los vecinos de Notamendi porque es todo, todo con mucho esfuerzo y con mucha creatividad. Claro. O sea, no podemos, yo no le voy a decir que no a nada porque creo que el no tiene que surgir intentándolo. O sea, hasta acá llegamos. La Bienal es un evento que tiene ya cinco, ¿no? Cinco ediciones o más, más. Sí, más, más, más. Sí, creo que andábamos las ocho o las nueve. Pero la Bienal de Arte toca en el 2025, acá. Ajá. En el 2024 toca en el, perdón, fue este año. Sí. En el 2025 toca acá. Y en el, ahora 2023, 2024, estoy perdida en el año. Sí. 2024 toca en Notamendi. Ajá. Este, y bueno, se estaba hablando. Perdón, para los que no conocemos, este, porque tradicionalmente lo deberíamos sacar para que los patricios, los murales y todo lo demás. Este año se haría, de hacerse, se haría Notamendi. Cada dos años es en el Parque de los Patricios. Sí. Fue en el 2023 en los patricios, va a ser en el 2025 en Miramar. Ajá. Pero se venía haciendo año por medio en Notamendi, creo que comenzó en el año 2022, se hizo. Entonces, ahora 2024 tocaría Otamendi. Ajá. Este, que bueno, no sé, se está viendo si se van a intervenir algunas paredes, por eso yo recién llego. Claro. Y dijimos de reunirnos para saber bien de qué se trataba. Y también estaba, en algún momento se habló de intervenir alguna pared en Mechongué o intervenir algo en Mechongué, pero obviamente son conversaciones, no está nada absolutamente cerrado, porque bueno, la idea es eso, ¿no? Que todo lo que pase en Miramar, en mayor o menor medida, pase en las localidades. Sí, por supuesto. Llegar a las localidades. Que no sea centralismo miramarense siempre. De hecho, por ejemplo, ahora en Los Callejeros están yendo el grupo Los Carmesí, que es un grupo de circo, que no son de acá, pero bueno, se ofrecieron para ir a las localidades y a nosotros nos encantó, porque digo, bueno, bien, un grupo de circo muy entretenido, tienen su propia estructura, arman, desarman, son cinco personas, cinco o seis, bueno, y hacen distintos números, bueno, y van a estar los viernes en Notamendi, hoy toca en Notamendi estar, y los domingos van a ir al natatorio de Mechongué. Bien. Yo, para cerrar el tema de Bienal, pues recién estuvo aquí en el programa anterior el artista plástico Nardo Moyano. Sí. Y él justamente, mucho de lo que dice, por ejemplo, que él consigue sponsoreo para los materiales y todo lo demás de un montón de empresas, que creo que, bueno, es una medida que le va a servir a usted como para poder justamente intentar que la Bienal continúe. Ahora, él dice que no lo invitan a participar de la Bienal, yo sé que usted llega, recién llega y se encuentra con un montón de cosas y situaciones de las cuales usted no participa, pero usted, si la Bienal se lleva a cabo, ¿lo va a invitar a Nardo Moyano? ¿O hay alguna cuestión irresuelta que hace que al señor Moyano o a algún otro artista plástico o de algún otro rubro artístico, no pueda participar de lo que el municipio hace? Yo jamás, en ninguno de los lugares que estuve trabajando, jamás nadie me dijo, este artista no, esta persona no, o sea, yo nunca tuve esa bajada. Creo que a veces es la percepción del otro, porque a veces la verdad es esa, yo no tengo ningún no, o sea, no es que yo llegué y me dijeron, bueno, vos vas a estar en cultura y, pero estos artistas no, o estos músicos no, 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 creo que a veces es la percepción o las suposiciones de la fuera, porque también no nos olvidemos que en la Bienal hay muchos artistas. Claro. Entonces, yo siempre hablo con artistas de todas las disciplinas y como en todos los rubros, siempre el adversario más difícil es el colega, o sea, entonces a veces quizás, no, no, desconozco el caso del señor Moyano que vos estás nombrando porque la verdad es que yo recién estoy llegando, pero digo, a veces, en algunas instancias pasa que, y artistas dicen, no, yo si está fulano yo no voy, o si, entonces creo que pasa más por ahí, y pasa en todos los órdenes, no pasa solamente con los artistas. No, dígamelo a mí. Cuando uno tiene que programar un elenco, me ha pasado de dos cuerpos de baile folclóricos en un evento que organizamos de más de 300 personas, no quisieron compartir vestuario, por ejemplo. Claro, entonces, es eso, yo siempre digo que, a ver, creo que en la disidencia está el crecimiento, yo soy una convencida de que yo voy a aprender de todas las personas, y mucho más del que piensa diferente a mí, porque si piensa como yo, yo no me nutro. Pero si estamos hablando de arte, Judith, y de cultura, más de las posiciones ideológicas o de que le caiga simpático o antipático a fulano o a mengano, quien sea, estamos por el arte, me parece que estamos en una función superior. No, no, pero por eso digo que... Entonces, me parece que hay algunas mezquindades o cosas que no deberían existir, en el sentido de, bueno, vamos a una cosa superior, por ejemplo, la Bienal de Arte es algo que nos representa, nos enorgullece, es una marca también, no solamente cultural, sino turística. Sí, por supuesto. Entonces, es algo que debemos proteger más allá de nosotros, porque nos trasciende, ¿no? Sí, sí, pero por eso digo, yo hablo de disidencias por lo que vos planteaste, no, no hable de ideología, yo, eh, no, no, usaste la palabra ideología, no. No, no, pero yo digo, justamente, yo voy a eso, nosotros los humanos nos enredamos en pequeñas tonterías, digo yo, niñedades, o pequeñas miserias humanas, pero hay cosas que nos trascienden a todos, que es más importante, porque... Pero, por supuesto, el arte, el arte sana... Usted, desde su función, yo desde un micrófono, todos, entre muchas otras cosas, además de lo particular, estamos representando el distrito. Pero, pero, por supuesto, a mí no me cabe duda... Un turista que nos está escuchando ahora... Sí. Este, nosotros estamos siendo una especie de representación de lo que es generador, generador, y el turista se está llevando una impresión acerca de nuestra charla de cómo nos manejamos, qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, etcétera, etcétera. Exactamente. Uno siempre es la cara del lugar donde vive. Pero, por supuesto, yo, por ejemplo, vine a vivir a Miramar en el año 2007, yo siempre digo que soy una enamorada de Miramar, elegí Miramar por, por, por la playa, por su gente, y, bueno, realmente agradezco al lugar que tanta, tanta, tanta vida, tanta alegría me dio, que realmente mi forma, mi forma de compensar todo lo que me ha dado es esto, trabajar para la comunidad. Claro. Y cuando yo vine, que vine como turista, yo decía, uy, a ver, me gustaría esto, me gustaría aquello, entonces yo, yo, digamos, miro la ciudad como la miraba cuando vine, que me hubiese gustado encontrar, como me hubiese gustado, por ejemplo, en un momento que trabajé de recepcionista en un hotel, yo a los, este, a los huéspedes los trataba como me hubiese gustado a mí que me tratasen, o como me gustó que me tratasen. O sea, es, a ver, esperar al, al turista a la mañana y decirle, hola, buenos días, hoy va, hoy tenemos, este, nublado, pero está ese clima, pueden hacer esto, aquello, aquello, o sea, es eso, no es. Bueno, esa cultura es la que nos está faltando mucho en general, Alvarado. Claro. Este, en, en la cultura de servicio al turista. Exactamente. Es decir, a ver, no es, te, 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 te cobré la habitación del hotel y ya está, no. Sí, no es un despacho de almacén. No, quiero que vuelvas, quiero que elijas porque digas, a ver, este hotel no tiene pileta, no tiene gym, pero no sabés lo buena onda, cómo, cómo me hicieron recorrer la ciudad, porque es eso, si hay, no hay alguien que cuenta lo que hay para hacer, por ejemplo, a mí me encanta vender Miramar, porque yo digo, hay tanto para hacer, el otro día no sé quién ponía, qué podemos hacer, y no, acá no hay nada para hacer, y yo dije, no, pero como está el museo, si vas, está el vivero, para comerte un asadito. Bueno, no te podés comer un asadito, te llevas el mate. Tenés el museo ahí nomás. Tenés, este, la playa que podés ir cerca de Frontera Sur. Tenés la Bienal para recorrer, tenés el anfiteatro, tenés los food trucks, tenés los artistas callejeros, tenés el cine atlántico, tenés el teatro astral, tenés el Constantín que hacen unos platos riquísimos que podés cenar, podés mirar una obra de teatro, tienen a veces las varieté, tenés el teatro municipal, tenés el muelle para ir a ver cómo pescan, tenés para ir a comprar pescado, tenés para ir a ver, bueno, no sé. Bueno, yo dije, pero entonces, hay un montón de cosas, usted describe perfecto todo lo que nosotros tenemos para ofrecer, pero por ahí estamos fallando en difundirlo. Claro, bueno. Ahí va a haber que haber un trabajo mancomunado y esa iba a ser mi siguiente pregunta. Exactamente. Bueno. Un trabajo suyo con la Dirección de Comunicación Social, con el Secretario de Turismo, porque acá está todo mancomunado, cuando usted organiza algo, algún evento cultural, se transforma inmediatamente en un hecho turístico. Exactamente. Entonces, va a tener que trabajar con ellos. Y por ahí un evento deportivo se transforma en un hecho cultural y usted va a tener que estar allí acompañando, o un evento de turismo se conforma en un evento cultural, por ejemplo, una gran paella, una chocolatada, como en algún momento tuvimos el huevo de pasco gigante, o lo que sea que vamos a promocionar, usted va a tener que estar ahí apoyando, porque al lado de lo que sea que hagamos para atraer a un turista, usted le va a brindar un cuerpo baile, un músico cantando, o una actividad, una artesanía, hasta lo culinario es cultural. Pero por supuesto, por supuesto. Entonces, si no trabajamos en forma mancomunada y no lo difundimos bien, y optimizamos la difusión, nos va a pasar eso, que yo llego a Miramar y pregunto, ¿y qué hay para hacer acá? Claro. Y creo que muchas veces fallamos en eso, que no sabemos vendernos, como usted decía recién, no sabemos vender nuestra ciudad, nuestro distrito, todas las posibilidades que tenemos. Entonces, por eso yo le decía cuando usted arrancó, fortalezas y debilidades. Claro, bueno, por ejemplo, el año pasado cuando yo me hice cargo del teatro, el teatro tenía 145 seguidores, y hoy, por ejemplo, tiene 1.500 y pico. Un teatro que cumplió 20 años. Y cumplió 20 años, pero ¿qué pasaba? Nosotros con las redes llegábamos, los medios de comunicación llegaban a los medios locales. Y yo que dije, bueno, a ver, ¿cómo llegamos a los turistas? Empecé a mandar, a hacerme listas de difusión y mandarle a los balnearios, a los hoteles, pero además, mientras la gente estaba en la fila, esperando para entrar, yo salía, le contaba las obras, le decía que nos siguieran en el Teatro Abel Santa Cruz, les pasaba mi Whatsapp, o lo publicaba. Entonces la gente decía, quiero ser parte de... Entonces, este año tuve la gran sorpresa de que vino un montón de turismo al teatro que me decían, Judith, queremos que sumes a la lista de difusión, no sé, a mi tía, a mi cuñada, bueno. Y vino gente al teatro en el año, llegaban a ver su departamento y primero paraban en el teatro a ver qué actividad había. Sí, qué bueno eso, activo en el sentido de pertenencia, de comunidad, ¿no? Y ahora desde Cultura lo que se plantea es, bueno, una interconexión, como decías vos, con turismo, todas las mañanas se les pasa a la gente de turismo la sinopsis que hay, porque hay gente que pasa caminando y pregunta qué hay. Entonces, bueno, el flyer con la sinopsis se manda a prensa, prensa tiene todo el tiempo y además en las redes del Teatro de Cultura y ahora vamos a empezar a explotar las redes de la biblioteca, de la Casa del Bicentenario, ahora cuando se pueda reparar, la del museo, todas esas redes que, digamos, estén bien explotadas, bien aceitadas para que la gente, por ejemplo, esto de la biblioteca, yo por ejemplo en el teatro empecé a contarles que había una biblioteca, la gente empezó a saber que había una biblioteca porque en las vacaciones de julio que había actividad en todos lados, en el museo, en el teatro, en la biblioteca, en la Casa del Bicentenario, bueno, yo cuando se llenaba el teatro, yo repartía numeritos para que no esperen de gusto, entonces yo decía hasta acá, pero tienen tiempo, ahora hay tal actividad en el museo, tal actividad en la biblioteca, entonces van conociendo los otros espacios y es importante, yo creo que ahí se trata de, a ver, yo no soy el teatro, yo soy cultura, soy General Alvarado, entonces hay que expandirse y hay que decirle a la gente, esto no es solo lo que hay, te gusta leer, por ejemplo, ahora se abrió la posibilidad de ser socios temporarios para los turistas. Entonces, ¿cuánta gente con un libro en la playa? Un montón, y por ahí hay alguien que se olvidó y no quiere gastarse 12.000 o 20.000 en un libro, y capaz que la biblioteca lo tiene. Entonces, bueno, es una manera de que conozcan la biblioteca, de brindarle un servicio al turista y además de que justamente la playa y la cultura tomen una dimensión de, bueno, esto es comunidad. Claro. Espero, le voy a acercar un vaso de agua a algo. Por favor. Pero, este, mientras tanto, vamos a charlar, espero, muchas veces más, porque no podemos abarcar en una primera charla todo lo que se puede hacer en cultura. Y antes de cerrar esta charla, que le agradezco inmensamente con la programación, con todo lo que tiene preparado, por ejemplo, para este fin de semana y para lo que viene, dos cositas muy puntuales. ¿Cómo encontró el Centro Cultural Peto también de Allende? Porque me llama un poquito la atención que, por ejemplo, hacemos actividad en la biblioteca y antes se hacía en el Centro Cultural muchas cosas, ¿no? Y ahora no sé cómo está en lo edilicio, cómo está el centro, si está bien, si está más o menos. Eso por un lado. Y, por otro lado, sí, ya está viendo usted la posibilidad de, me imagino que sí, por ejemplo, la Biblioteca de Mar del Sur, que siempre fue un lugar de encuentro y actividades culturales, Mechongué o Tamendi, siempre se hizo muchas cosas allí. ¿Cómo piensa usted ahora, más allá de que recién llegó y está un poco acomodándose, qué piensa o qué cosas se van a hacer ahora en la localidad, más allá de lo que me acabo de contar, y después sí, supongo que ya más tranquila a partir de marzo vaya a agramar todo un plan, ¿no? Sí, sí. No, bueno, el Centro Cultural, como se utiliza para distintos talleres, para distintos talleres en el año, ahora en la temporada está como solo para lo administrativo, pero se elige la biblioteca porque la verdad es que la biblioteca es un lugar hermoso y que tiene esa magia de, bueno, de los libros, uno dice, invito a la gente a que haga teatro y además que hace teatro, muchas gracias, además de que hace teatro, bueno, ve y descubre otro universo que por ahí no lo conocía, entonces creemos que es como el gancho para el turista para que conozca la biblioteca. Pero el Centro Cultural sí está a disposición, de hecho se hacen charlas, a veces se han hecho exposiciones, el otro día gente de salud mental fueron y expusieron sus trabajos como de manualidades, de trabajos de pintura, y bueno, están funcionando los talleres a pleno hasta diciembre, después se descansa un poco en enero y en febrero, marzo ya retoman todo lo que es talleres, del año. Pero no es que no esté en condiciones, simplemente que se miró para poder dar una apertura a la biblioteca que como está, digamos, no está dentro del paso del turismo, que sí, por ejemplo, lo está el museo, porque la gente que va al vivero lo encuentra, pero la biblioteca no está al paso. Entonces es una manera de decirle a la gente, correte tres cuadras de la peatonal y tenés una biblioteca hermosa y encima, bueno, donde también hay hechos teatrales. Bien. Permiso, ¿eh? No, no, por supuesto. Tanto para hablar que no nos alcanzan las tres, cuatro horas. No, y me habías preguntado lo de las localidades. Sí. Está pensado, estuvimos hablando con el delegado de Mechongué, con Oriana Fatore, que bueno, que ahora es concejal, pero que siempre está ahí trabajando para su comunidad, justamente, esta posibilidad de que vaya y venga todos los días, hace que nos hayamos podido reunir y plantear esto, ¿no? Que tenemos un montón de ideas para hacer cuestiones culturales en Mechongué y en Otamendi. A Otamendi ya llegamos el otro día, estuvimos reunidos con Fernando Cacace. Y bueno, todas las ganas que hay de hacer cosas, de los distintos talleres y aportar nuevas ideas. O sea, si no se hizo nunca, bueno, probemos, intentemos, ¿no? Por lo menos intentarlo. Exactamente. Antes de cerrar la charla, la última, y la vamos a cerrar con... Con la agenda. Con la agenda. ¿Qué es lo que usted ahora dice? Bueno, lo primero que yo quiero hacer es esto. Sí. ¿Y qué sería esto, no? Dentro del contexto, digamos, de marzo en adelante. O sea, yo recién llego, me acomodo, atiendo lo que ya está armado, saco adelante la temporada, entre comillas. Sí. Que es lo que hacemos todos cuando llegamos así a una función, con una temporada encima, con una alta demanda, con una alta rotación, etcétera, etcétera. Una vez que termine la temporada, con el toque que usted le pueda dar, personal, la ayuda de todas las áreas, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, ahora sí, en marzo me siento, lo primero que quiero hacer es esto. Bueno, ¿qué sería, en su caso, Judith, esto? Lo primero que yo quiero encarar como persona que está haciendo una gestión cultural. Y yo lo primero que quiero es tener una reunión con todos los artistas de las distintas disciplinas, pero por separado, porque quiero escuchar qué tipo de cultura quieren que construyamos entre todos. Porque la cultura es un espacio que se construye entre todos, como decía yo hace un ratito, la cultura sana y a través de la cultura y el arte se produjeron grandes movimientos históricos. Entonces creo que es el momento de escuchar a los artistas porque justamente, si como decías hace un rato, hay como tanta queja en el aire, evidentemente quizás no es por una mala gestión, sino quizás por esta cuestión de la comunicación. Entonces, bueno, a ver, ¿qué puedo escuchar yo que quizás, no por mala voluntad, pero quizás no se escuchó? A ver si yo escucho algo diferente de lo que están queriendo y a ver si entre ambas partes podemos resolverlo, ¿no es cierto? Creo que se trata de eso. Lo primero que quiero es eso, una reunión con los artistas de la lista, que ya se los he comentado. Y estoy, digamos, como... Me encanta la temporada, a mí me gusta que haya mucha gente, que Miramar esté, que explote. Y me gusta estar, digamos, como distraída en la temporada. Pero también estoy ávida de que llegue esa posibilidad de sentarnos y esta cuestión del intercambio, de la disidencia, de no pensar igual, de haber... Mirá, yo creía que era por este lado. Mirá, qué interesante lo que me planteás vos. Vamos por este, a ver, ¿qué surge? Creo que es por ahí. Ese es fundamental, me parece. Creo que es por ahí. Porque, bueno, la verdad absoluta no existe. Si yo creo que me lo sé todo, estoy equivocada, porque uno siempre está aprendiendo. Y creo que desde ese lugar es que hay que plantear todos los inicios. O sea, ¿qué tenés para decirme? O sea, ¿qué hay para hacer? Y además, una cosa, Judith, yo no sé si usted compartirá. Pero creo que nos está faltando un hecho que sea una marca cultural y turística. O sea, un hecho como podría haber sido, por ejemplo, y fue durante muchos años, la fiesta de la tradición frente al mar, por ejemplo. Sí. O la fiesta de la papa de Notamendi. Exactamente. Pero creo que nos está faltando, en mi opinión, usted puede no coincidir tranquilamente, algo que sea una atracción turística. Cómo fue, no sé, la paella o una fogata en otros lados, San Juan y San Pedro, o el chocolate más largo del mundo, no sé. Pero culturalmente por ahí nos falta, no sé si era por el lado del teatro o un festival, si será por el lado de la música, si será la bienal. Pero me parece que nos está faltando algo que sea famoso en todo el país, que sea una marca cultural y turística. Y me parece que tendríamos que ir a seguir porque, como usted dijo, nos sobra talento acá en el distrito como para lograrlo. Inclusive hasta multidisciplinario. Exactamente. La bienal bien se puede transformar en un evento multidisciplinario. O sea, mientras alguien pinta, alguien está tocando en el escenario del anfiteatro, y este puede haber un cuerpo de baile o puede haber un cuarteto de cuerdas en una de las islitas del Parque de los Patricios. Bueno, de hecho... En una noche de verano, por ejemplo. Bueno, de hecho, este año en la bienal estuvieron todos los eventos colaterales. Claro, exactamente. Mientras la bienal sucedía, había distintos eventos. Por ejemplo, en el centro de hemodiálisis, las navegó, intervinieron una pared y dejaron una muestra de arte urbano. En el Mutual Círculo Italiano hubo otra muestra de arte, todo colateral. Y además los artistas, músicos y demás, iban y tocaban y cantaban mientras los artistas pintaban e intervenían en distintos horarios. La verdad que estuvo muy interesante. Y después a la noche, cuando hacían el cierre, digamos, del día, que comían todos juntos, ahí también intervenían artistas, fueron teatristas a hacer monólogos. O sea, eso está sucediendo. Yo creo que es muy importante o sería muy interesante esto que planteas de tener una fiesta. Pero me parece que acá el fenómeno, mientras te escuchaba, es que Miramar apuntó a romper la estacionalidad, a no tener un momento importante. Y creo que tiene varios momentos importantes. Y ahí está, porque, por ejemplo, el año pasado, cuando yo asumo en el teatro como coordinadora, me encuentro con Nadia Pais, que me dice, Judith, este año el Festival Regional de Teatro toca acá. O sea, terminaba la temporada y ya organizar los 20 años del teatro y que comenzaron el 11 de abril del 2023 y terminan el 11 de abril del 2024. O sea, los 20 años los seguimos celebrando. El año de celebración. Exactamente. Entonces, el año de celebración. Pero en la fiesta regional del teatro vinieron 12 elencos que irrumpieron la ciudad, paraban en distintos hoteles, fueron a Mar del Sud, al teatro de Mar del Sud, estuvieron en el teatro de acá. Bueno, esta cuestión de los conversatorios, de los desmontajes, cuando después de la obra ellos se reunían para plantear, estaban los jurados y estaban ellos, y estaban todas las horas a ver cómo había surgido la obra y compartir una merienda, una cena. Bueno, eso se vivieron cuatro o cinco días intensísimos de teatro, fueron muy lindos, y bueno, y eso a mí en el teléfono me generó una agenda de un montón de elencos que hoy por hoy me preguntan si pueden venir, y bueno, y esa agenda que se me genera a mí como coordinador del teatro, se le genera a todos los elencos de Miramar, porque se hizo una especie de red de anfitriones, entonces los elencos recibían y acompañaban, estuvo muy bueno eso, ¿por qué? Porque el municipio dijo, a ver, yo sola no puedo absorber, nadie sola no podía, entonces dijimos, a ver, bueno, les pedimos la colaboración a todos los elencos, vamos a hacerlo juntos, esto tiene que ser una fiesta de todos. Bien, tengo que cerrar, vamos a cerrar con la agenda, porque ya, y 15 tengo otra nota, justamente con Alfredo Arrigoni, que va a estar presentando hoy también, hoy viernes. No, hoy se dio de baja hoy, Alfredo. Hoy se dio de baja, bueno, espero que no se dé baja de la nota. Sí, pobre, tuvo problemas técnicos, problemas de salud, y no pudo estar, bueno. Bueno, pero está haciendo algo hermoso en homenaje a Marcel Marzó. Sí, pero imperdible para el próximo viernes que vaya toda la gente, porque realmente es... Judith, la voy a seguir convocando, la voy a seguir molestando, como para hablar de un montón de cosas que no quiero, de lo que usted planeé, por supuesto, el programa siempre va a estar a disposición, como toda la radio. Es orquesta, escuela, distintas sedes, música, eventos, todo lo que venga. Así que va a ser muy rico y muy abundante para poder charlar así en este programa. Perfecto. Cerramos entonces con la agenda. A ver, ¿qué tenemos? Yo soy un turista, que vengo, no conozco a la gente. ¿Y qué hay para hacer acá en mi casa? Bueno, este fin de semana de todo. Hoy, al calor de las palabras, un espectáculo imperdible, porque es un hecho teatral. Natalia Salvador es narradora y ofrece un espectáculo para toda la familia, especialmente, digo yo, para los chicos, para que sepan que no todo es pantalla, que un mundo de fantasía se despierta y uno escribe una historia en la cabeza mientras se escucha a la narradora. Eso es hoy a las 20 horas en la Biblioteca Municipal General José de San Martín, que está en la 34, número 940, entre 17 y 19. Y después, mañana, está Benito Tú Eres, una comedia muy graciosa que dirige... Diego Apesteguilla. Diego Apesteguilla, que es guionista también él y es actor, con un elenco imperdible también. A las 22 horas, en el Teatro Municipal Abel Santa Cruz. El domingo está Martes 13, una obra que dirige Darío Doval, con Natalia Urrutia y Cristian Serrano, son poquitos, por eso los nombro, que es muy graciosa, muy graciosa. También los invito a que vayan, también a las 22 horas. No paran de reírse de principio a fin. El lunes está Triunfar o Morir, una obra que trae un dúo de Mar del Plata, que es sobre los programas, estos programas de televisión, donde uno es, bueno, o el éxito o la muerte. Y el martes tenemos Extraños Salvajes, que se suspendió el martes pasado por el evento climático que tuvimos, que es de Diego Apesteguilla, tercera temporada, un éxito, por eso lo trajeron otra vez. Y el miércoles, Las Nueve Tías de Apolo, una puesta en escena impresionante, una comedia de época, que Nadia Pais y Laura Palmieri dirigen impecablemente, con 13 personas en escena. Sí, le hicimos una nota oportunamente. Sí, sí, realmente. Y bueno, y el próximo jueves en el teatro, Natalia Salvador, hoy está en la biblioteca, el jueves próximo en el teatro, a las 21 horas, y Arrigoni, el viernes próximo, que va a estar con, desde el silencio, un show de mimo impecable, emocionante y muy profundo, que les recomiendo, no se lo pierdan. Judith, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido para conmigo, para el programa, para la radio, y bueno, y espero que tengamos charlas mucho más seguido, porque realmente va a ser muy rico, muy productivo, hablar de todas estas cosas que nos apasionan, y sobre todo, de una gestión cultural que se inicia, y que tiene todo por crecer, con tanto talento que hay en nuestro distrito. Así que le agradezco muchísimo la gentileza. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, cuando quiera, aquí estoy. Así estuvimos entonces con la señora Judith Benz,